Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a un nuevo video de HostelCastel con su buen amigo Peter que en esta ocasión pues ya lo saben siempre que hay un evento en HostelCastel no puede faltar en este canal que yo lo traiga, que comente con ustedes, que les diga se los dije porque se los dije a muchos de ustedes cuando se los advertí y no me quisieron creer entre otras cosillas que quiero mencionarles. Pues aquí en esta primera parte esto yo ya lo había grabado porque pues como yo sigo las redes sociales de HostelCastel ya sabía que entre hoy o mañana tenía que empezar el evento, ya les había pasado una imagen donde les había hecho como que un spoiler que se venía un evento tipo romano y pues también se los había comentado. El evento de las cartas amigos es demasiado bueno y sé que muchos de ustedes apenas llevan 3 meses, 5 meses, 6 meses jugando y no saben más o menos cada cuando se hacen los eventos de cartas pero esto puede cambiar en un futuro, o sea yo no estoy cerrado en que en un futuro lo cambien. Pero el evento de cartas generalmente lo hacen cada 6 meses, lo hicieron primero en una navidad, luego lo hicieron en verano 6 meses después, luego lo volvieron a hacer en una navidad, luego lo volvieron a hacer en verano y luego rompieron ese bucle haciéndolo 5 meses. Pero acababa de pasar, o sea era prácticamente imposible, había una pequeña posibilidad pero era prácticamente imposible que se volviera a repetir el evento de las cartas a un mes o 6 semanas de que hubiera sido el anterior, entonces cuando me decían va a venir el evento de las cartas les dije no, no va a ser y prácticamente me estaban linchando porque se los decía. Pero lo siguiente amigos así funciona, el siguiente evento de cartas va a ser cerca del verano, por ahí de mayo o junio para que se vayan haciendo una idea. Yo estaba casi seguro porque estaba viendo imágenes del Minotauro y que tenían que ver cosas de trajes del héroe que eso solo lo habían metido una sola vez con un evento que es el que ustedes están viendo aquí que es el evento en donde nosotros podemos pagar un pase de temporada para que podamos recibir la mayoría de estas recompensas. Ahorita voy a pasar a ellos, nada más aquí les quiero mostrar si es que en un momento ya se cuadra con lo que yo tengo aquí de la actualización, esto ustedes lo pueden ver, dice damas y caballeros el gran desafío festivo comenzó, bueno ya comenzó. Tenemos 21 días para poder juntar lo más que se pueda, técnicamente tenemos como hasta el 2 de enero, 3 de enero dependiendo de sus países para poder juntar lo más que se pueda de todos estos. Ahorita voy a hablar de algunos objetos que necesito platicarles porque al parecer están pensando en el meta y entonces ahorita voy a hablar de esos objetos. Nuevos atuendos, nuevas monturas para el héroe, aspecto para el castillo y mucho más, ten en cuenta que Grey se puede desprender. De hecho aquí en redes sociales dicen que después de que acabe el evento, o sea después del 2 o el 3, todavía va a haber como 3 o 4 días en donde si ustedes siguen leyendo anuncios y demás todavía van a tener una oportunidad de todavía alcanzar un poquito más. Pero técnicamente quieren que en estos días jueguen muchísimo para que puedan alcanzar las mejores recompensas. También te dicen, hemos añadido un nuevo nivel para el salón y la sala de trono nivel 11, ahora tu castillo podrá acomodar incluso más moradores, o sea ya se los había mencionado. Este nivel es agregar 9 más moradores, eso se los puse ahí en el post que les puse en YouTube. Hemos modificado y mejorado el sistema de búsqueda de bahías, de hecho lo han hecho mucho más fácil, ahorita si puedo se los voy a mostrar y les voy a dar el ejemplo, pero creo que todos se deben de haber dado cuenta que ahorita es mucho más fácil. De repente un día pasé las 3 al hilo y fue así de Dios, nunca había pasado ni una a las 20, yo ya había pasado las 3, ahorita me está volviendo a costar un poco de trabajo, pero es por como tengo el ejército y de ahí yo tengo que plantearme si lo tengo que cambiar, pero esas ya son cosas mías. Hemos optimizado el efecto visual de un combate, que esto es más que nada visualización, hemos revisado las recompensas de los cofres de varias actividades, el mayor cambio que van a ver es para sala de trono nivel 11, pero también hemos mejorado algunos. De esto voy a hacer una pequeña pausa porque yo tengo aquí justamente que es el cambio y bueno aquí lo dice, yo creo que también se los voy a dejar aquí de la página de Facebook, pero dice la lista de los cofres completos. El pecho de 10 amigos, o sea, se ha mejorado en rareza y demás, o sea, cuando tú le estás donando a tus amigos, se han mejorado tanto en rarezas, oportunidades, ya no te tienen que dar cosas grises porque era una mamada que te estuvieran dando cosas grises. Esto creo que es en cualquier nivel, no hay ningún problema, en los cofres diarios, porque aquí dice pecho, pero es cofre diario que tú vas obteniendo todos los días dependiendo de tu país. Dice mejores oportunidades, hay mejores recursos en caso de que ya estés en sala de trono nivel 11, porque si era una mamada que te estuvieran siguiendo dando los recursos de sala nivel 10, entonces eso se entiende completamente. Contiene más artículos, que aquí yo ya había visto que había artículos, pero ya no te van a dar artículos grises, que eso también es muy importante. Poco frecuentes, raros y búsqueda, esto también es en el... en sala de... todos son de sala para ya no estar repitiéndolo. Te pueden dar más recursos, también el cofre de invasión, que ya ven que te dan un cofre ahí cuando completas todo, tiene que ser mejor. Te dan muchos cofres, pero tienen que darte uno mejor. Este... de completar las 10 invasiones, también ese tiene que cambiar. El de la mazmorra legendaria también lo están mejorando. El cofre de la mazmorra normal, o sea, porque recuerden que la legendaria es cuando se gastan una entorcha y la otra mazmorra es cuando solo se gastan recursos, también la están mejorando. Y este... el cofre de la... de la temporada de la arena, también ahí hay una mejorilla. Y bueno, aquí está, ¿no? Es más o menos lo que ustedes pueden ver de las mazmorras que se están dando. En general, bastante, bastante, bastante bien. Y de aquí, mejor, vámonos a lo que ustedes les interesa. Acá, desgraciadamente, mugre. Mugre, mugre, mugre. Por ejemplo, aquí sí, ustedes ven, me está saliendo esta oferta que, sinceramente, no creo comprarla. Ahora, me gusta mucho el aspecto de este héroe y una parte de mí dice, híjoles, pero no, la verdad es que sí sería tirar mucho dinero. Este, sí voy a pagar el pase de temporada, pero ya sería tirar demasiado dinero si también este compraría esto. Entonces, pues, me voy a tener que decirle lo siento al aspecto del héroe. Ojalá algún día lo pongan, este, pues, digamos que gratis. Pero, pues, bueno, con Craft regresa este que algunos lo odian. La originalmente yo lo odiaba, pero, de hecho, me di cuenta que no está tan difícil. Lo que es el pase de temporada, amigos, si es que lo adquieren, no necesitan irse por el que está como en 25 dólares. Con que se vayan por el de 10 dólares está más que suficiente. El de 15, el de 25 dólares le está dando, además del pase de temporada, que se vayan luego, luego al nivel 15 de esto, ¿no? Y si ya están, digamos, que en el 5 al 20 y si están en el 25, se les da 15 niveles más y se van al 40 y así sucesivamente. Más, además de eso, van a poder adquirir todo lo que está acá abajo. Absolutamente todo lo que está abajo lo van a poder obtener. Mientras solo van a ponerlo de arriba. Si quieren ir agarrándolo de arriba y el último día, dice, ¿sabes qué? Al final sí me quiero comprar el pase de temporada, sí se puede hacer. Algo que sí me arrepiento de la primera vez que yo vi este pase de temporada y que ahora rectifico ante ustedes. Es que creo que sí vale la pena comprarlo desde el día 1. La razón por la que creo que vale comprarlo desde el día 1 es por las misiones. Estas son las misiones que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, yo ya vi un comercial y me dio 40 puntos, ¿no? Pero además de esa misión, está, este, bueno, yo voy a irme al portal. Venzo dos veces, bueno, venzo a dos jefes y se acabó. Me dan otros 40 puntos. Y además de eso, por hacer pedazos, en este caso tiene que ser armadura de hechiceros, pues me dan otros 40 puntos. Además de eso, también están las misiones semanales. Estas se pueden ir acumulando. Aquí tenemos, este, consigue insignias de valor. O sea, en toda la semana yo tengo que juntar 5,000 insignias. Lo cual no está tan difícil. Sí hay que machacarle un poco, pero no está tan difícil. Generalmente estoy juntando mínimo, así si no juego mucho, en estos días unas 1,000 al día. Entonces, no le veo problema. Está aquí por la invasión. Cuando esté a la invasión al rato, pues entonces aquí se van a juntar 190. Entonces, como pueden ver, sin problemas van a poder llegar acá. Tus unidades deben de evadir en combate. Mientras que tengan asesinos y habilidades de evadir. Esto es algo que siquiera ustedes se vayan a dar cuenta, lo van a lograr. Pero, por ejemplo, están estas misiones que están selladas. Estas misiones están selladas porque son del pase dorado, como puede decir. Entonces, si tienen el pase dorado, van a poder conseguir 125 puntos más, 190 puntos más, 95 puntos más, 150 más. Entonces, van a conseguir una cantidad tan, pero tan tonta de puntos, tanto al día. Porque también hay una misión diaria, por ejemplo, esta que está aquí. Que esta me dice que tengo que hacer qué. Abrir algunos cuantos cofres y me da estos, ¿no? Entonces, pueden conseguir una cantidad tan tonta entre las misiones de la semana más las semanales. Yo creo que fácil, fácil pueden subir unos 20 niveles. Así cagados de la risa a la semana. Y eso sin echarle muchas ganas. Si le echan ganas, podrían estar subiendo 40 niveles a la semana. Entonces, y siendo que dura este evento 3 semanas, pueden llegar hasta el nivel 120 si compran el pase de temporada, ¿no? Entonces, les recomiendo que si pueden, pidan prestado, que les paguen con el aguinaldo, que les paguen en un par de días. Yo, afortunadamente, sí tenía el dinero y pues sí en un momento lo voy a comprar. Este, pero lo vale mucho la pena. O sea, si sí le van a invertir, vale mucho, mucho. Este, si ustedes no están en este nivel de sala, no creo que les debería de salir. Pero a mí me da 100 mil para poder mejorar algunas partes de la sala y poder conseguir material para empezar a armarme el maldito y desgraciado equipo que necesito ancestral. De repente, 3 días de duendes que se me van a ir sumando. De estas piezas que son ya muy necesarias. Estas cosas ya las tienen que empezar a regalar como si fueran palomitas porque en serio se volvió una locura esa madre. 3 días de premium, 2 días de premium. Y aquí está uno de los primeros que me interesa. Aquí tenemos de entrada, este, bueno, tenemos, este va a ser, creo que, este no es un artefacto. Este, según yo, es una, se me va el nombre, es un arma para mago. De vez en cuando resucita un aliado. O sea, este es una para ponerse a lo de resurrección al mago. Los siguientes ataques del aliado resucitado infligen un daño mágico igual al 50% de salud del aliado. Entonces, esto, por ejemplo, si te matan a un asesino. Y de por sí el asesino ya tiene, vamos a decir, que 75 mil de daño. Entonces le estás agregando otros 37 mil de daño a su ataque durante 3 segundos. Lo cual lo vuelve algo que tienen que ir por esto. O sea, no se pueden ir de este evento sin tener esto. Acá hay algo nuevo. Algo nuevo que ya les había mencionado en videos anteriores. Que ya está existiendo algo que se le está conociendo como el mago tanque. Con las armaduras ancestrales trataron de que el mago tanque desapareciera. Ya cuando haga el video específico de cómo funcionan las armaduras ancestrales. Lo van a ver así, súper a fondo eso. Pero trataron que desapareciera con algunos bonus. Pero aún así la gente, como yo, dijimos, sabes que es que no. O sea, el mago tanque sigue siendo mejor. Entonces lo que están haciendo ellos es meter este nuevo tipo de armadura. La unidad está, aquí pueden ver que es daño mágico. Entonces es para que se la pongamos a un mago. Aunque obviamente va a tener menos vida. Pero nos está dando que la unidad convierte el daño mágico recibido en salud. Lo cual es como una forma de que la gente empiece a decir. Oye, vamos a ponerle esto a los magos tanques. Para que así, cuando lo convertiríamos en un objeto ancestral. También tengamos el bonus que nos da. Sé que es ahorita un poquito complicado esto para algunos de ustedes. Pero tiene mucho sentido. Créanme, créanme, créanme que tiene mucho sentido. En mi caso pues me están dando uno de estos de nivel 100. Lo cual no está nada mal. Porque conseguir legendarios también es echarle muchas ganitas en el juego. Gemas, como ustedes pueden ver. De aquí tenemos, estos son cofres por cierto. Que se van a ir obteniendo. En los cofres vamos a tener una posibilidad. Que esto es siempre lo que me revienta de este pase. Yo no logré conseguir más que uno de los tres la última vez. Y bueno, está el aspecto del héroe. Que ese es como que el más sencillo de conseguir. En teoría está también el aspecto para el esquema de tu castillo. O sea, para cómo se va a ver el paisaje de tu castillo. Y aquí está la posibilidad. Tienes una posibilidad de a ver, si tienes suerte. De sacar el artefacto. Más que además sacan un nuevo anillo y un nuevo amuleto. Estas son las tres cosas que más necesitas. Más así, como yo, ya estás en estos niveles. El anillo que dice que hace. Los ataques tienen un 20% de probabilidad de causar miedo al objeto durante 1.15 segundos. Esto para un build que se está poniendo de moda. Es una locura. Porque está pensado técnicamente en aturdir al enemigo. Es un build en donde llevas el espantapájaros. O sea, donde llevas el báculo del evento pasado. Que también fue de este justamente que llevaba el pase. Y bueno, aquí dice la eficacia de la sanación de la unidad de curar de otros aumenta un 20%. Aquí dice la eficacia de la sanación de la unidad al curar aumenta un 20%. Bueno, esto va para un mago indudablemente. Para un mago que esté curando. Eso va para él, para que se ponche más. Entonces, ni se diga. Y aquí tenemos el artefacto de esta ocasión. Invoca una nube de tormenta durante 3 segundos. Los rayos que alcanzan los enemigos. Cada rayo inflige 19.000 de daño en mi caso. Porque estoy en estos niveles. Está coqueto. No sé si se vaya a volver meta. El tiempo nos lo dirá si se volverá o no meta. Pero al menos los anillos es algo que sí me interesa bastante. Algo que estoy viendo que al parecer quitaron. No sé si fue porque la gente se quejó amargamente. Que no me sorprendería ni un poquito. Bueno, aquí tenemos las dagas. Que indudablemente ya saben para sus asesinos amigos. No se pierdan la oportunidad de tenerla. Una armadura mágica. Pero tenemos esta oportunidad. De que, ah, ¿sabes qué? Llegaste a este nivel. Te damos la oportunidad de que vuelvas a comprar por 20 dólares. Alguno de estos artefactos. Y yo creo que ahí sí. La gente sí se les echó muy encima. O conjunto de gema antigua. Uy, aquí puedes conseguir. Sería mi primera gema. Ok, o sea, aquí ya nivel 45. Para que se den una idea. Ya podría conseguir mi primera gema. Que ustedes me habían estado diciendo que querían que viéramos. Entonces, el pase. Más si están ya en sala de tronos. No creo que se las ofrezcan. Si están en niveles más bajos. Pero aquí ya me están dando mi primer objeto que le puedo poner. Mi primera alma que le puedo poner a una armadura de nivel legendario. Lo cual, insisto. Es que por 20 de a veces sí lo vale. O sea, hay veces que saben que esto lo ataco mucho, ¿no? Pero aquí no. Aquí sí vale demasiado. Demasiado la pena. Esto es del arquero, indudablemente. Aumenta el daño infligido a todos los arqueros. O sea, esto para un asesino. O sea, no está tan mal. Porque al final de un asesino se te la transporta atrás. Y entonces vas a terminar atacando al arquero. Mejor el daño propio en 5000. Y la salud en cada unidad eliminada en el campo de batalla. O sea, le puedo dar una oportunidad. O sea, por un lado, le insisto. Se te la transporta atrás. Le va a hacer más daño al arquero. Por ese daño no tengo problemas. Y después va a subir su salud. Por cada unidad que esté matando. Aunque ellos resuciten. Va a seguir subiendo su salud. No, en realidad no está mal. En realidad me convence. Sí, olvide lo que dice. Sí, 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 sí me convence. Estos cofres que tienen material para poderse... Para poder hacerse una de estas cosas. Que estas cosas son necesarias para poder hacer las armaduras ancestrales. Aquí pueden ver un arma más. No es difícil, amigos. Insisto, si se compra el pase de temporada. Por ejemplo, esto yo creo que lo podría estar consiguiendo en 7 días. O en 9 días máximo. Ya debería de estar por aquí. Si no es que en 7. Aquí tenemos uno de los skins. Parece ser. O sea. Vale mucho la pena. Vale demasiado, demasiado la pena. Les prometo que les voy a traer un video. En donde voy a abrir todo esto con ustedes. No voy a abrir nada, 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 nada. Cuando llegan aquí a 90. Este no es el tope. En teoría. Digamos que la última recompensa ya para el pase. Es aquí en el 75. Pero ustedes pueden llegar a 90. Y después aquí les van a decir 95. Luego pueden ver. Aunque aquí me está costando mucho estirarlo. Se va al 100. Pero ustedes se pueden ir hasta 300, 400, 500. Me acuerdo que vi el video de alguien. No me acuerdo ni siquiera en qué idioma estaba. Pero esa persona llegó como a 390. Y creo que apenas logró juntar los 3 objetos de la temporada. La verdad es que no entiendo cómo es que llegó a los 390. Se me hizo una salvajada entera. Pero sí, quitaron lo de poder conseguir artefactos antiguos. Eso a mí se me hace un poco triste. Porque sí estaba dispuesto a pagar por un artefacto en específico. Pero no está. Entonces los quitaron. Más o menos entiendo el por qué. Y pues ya está amigos. En sí, en sí, en sí. Esto es lo que tiene. Ahorita me quedé con el skin que yo tenía de las navidades pasadas. Mientras que consigo el nuevo. Una tristeza para aquellos. Porque sé que algunos deben estar tristes. Deben decir. Es que yo quería el de las cartas. El de las cartas fue hace 6 semanas amigos. O sea. No pueden esperar que lo vuelvan a meter tan rápido. O sea. Era muy ilógico. Podía suceder, sí. Pero era muy ilógico. Y muy crédulo de nuestras partes. Creer que lo iban a meter tan, tan, pero tan rápido. Afortunadamente por eso es que no hice ese. Este ya me había costado manzanitas el día de ayer. Aquí ya pueden empezar a conseguir también coronas. Como pueden ver. Es otro lugar donde pueden conseguir coronas. En el 5 también pueden llegar a conseguir coronas. Este aquí en el 10 también se llega a conseguir coronas. Lo bajaron tanto la dificultad. Que esto ya puede llegar hasta por acá. Como por el 14. Sin la necesidad de usar hechizos. A partir de por aquí es cuando empiezo a usar hechizos. 10 más aquí. Este. Y de acá. O sea. Eso sí voy a conseguir bien poquito. Generalmente me quedo como entre el 19 y el 20. Si llevo hasta el 20. No, es que sí lo hicieron bien poquito. Son. No, sí lo hicieron bien poquito. Juntas como 20 a 30. Cada vez que estés haciendo una bahía. Entonces si haces 3 al día. Estamos hablando que estás juntando. 3 al día. Son como 90. Pero bueno. Aún así se puede llegar. De 125 a 125. Se puede llegar. Y pues técnicamente eso es lo más que yo les puedo enseñar de este evento. Espero que ustedes me dejen sus comentarios. De qué opinan de este. Para que vean más o menos. Cómo es lo que yo estoy ganando ya. En donde generalmente me quedo. El material que necesito. Sí o sí. Para poder conseguir las nuevas mejoras. Son una completa barrabadas. En este me fue bastante bien. Por cierto. Me dio. Me dio uno azul. Que eso va a ser para una gema. Ah, jaja. No me deja irme para arriba. Pero pues sí. Mucha suerte a todos amigos. Espero que tengan la mejor de las suertes en esto. Ahí cuando suba el otro video. En donde les esté compartiendo cómo me fue. Ojalá ustedes también me digan. Cómo es que les va a ir. Porque yo creo que hay muchas cosas aquí. Que llegan a valer la pena. Creo que este lo perdí. Creo que ese lo perdí. Bueno. Ni modo. Eso me pasa por haberlo guardado. Es que quería guardarlo. Para justamente recuperarlo con ustedes. Recompensa recibida. No, sí. Creo que sí lo tomé. O me lo dieron la otra vez que lo tomé. Pero bueno. Aquí pueden ver que. También las recompensas de estos. Se están poniendo más decentes. Están empezando a dar un poquito más de polvo. Porque es necesario. Que se estén dando más polvos legendarios. Era prácticamente imposible. Poder amasar ya en el juego. Sin esos polvos legendarios. Ahí la llevamos. En ese sentido. Y. Pues ya está amigos. Espero que les haya gustado. Este pequeño video que les hice. Técnicamente. Era nada más. Pues. Platicarle algunas mejoras. Platicarle si vale un poco la pena. Y sobre todo. Si pueden. En serio. Compran el pase de temporada. Les juro que el pase de temporada. Les va a hacer la vida. Completísima. Aquí está. Como pueden ver. Que prácticamente todo. Les va a dar. Este. Batalla contra un jugador. Este. Guerras de clanes. Se van a conseguir por todos lados. Indudablemente. A nivel de. Si van a conseguir mejor. Recursos. Y de que de repente. Se mega exploten. Recursos acá. En oro y eso. Pues no es el evento. De las cartas. O sea. Para que nos hacemos mensos. Este no es el evento. De las cartas. No está tan estallado. Como eso. Por ejemplo. No está aquí la isla. Entonces. Yo puedo ahorrar. En varias cosas. En esta ocasión. Y prácticamente. Jugar de una forma. Más o menos tranquila. Simplemente. Los tickets. Que había guardado. De la arena. Ahora sí. Utilizarlos. Y ya está. Sea de ahí en fuera. No hay otra cosa. Que tenga que hacer. Pero bueno. Técnicamente. Esto era lo más importante. Que quería compartir. Con todos ustedes. Ustedes me pueden. Insisto. De dejar sus comentarios. Y decirme. Ustedes. Qué piensan al respecto. Creo que los efectos. Valen mucho la pena. Más porque. Al parecer. Al menos. Los artefactos. Los vamos a poder evolucionar. Y listo. Entonces. Yo soy su amigo Peter. Y lo estaré viendo. En cualquier otro video que tenga. Deja clic en el canal. O cualquier otro video que esté bien. Y hasta la próxima. Bye bye. Bye bye.